bienvenidos a nuestro canal si deseas mantenerte informado de las casas en venta en méxico te invitamos a que te suscribas en esta ocasión les traemos una bonita casa en circunvalación poniente en pedregal de eche garay en naucalpan de juárez en edo de méxico distribución de espacios por niveles nivel sótano cuatro lugares de estacionamiento con portones canadienses automáticos cisterna de 10.000 litros aproximadamente con bomba automática escalera de acceso a planta principal planta baja bardas y muros perimetrales protegidos con malla ciclónica y cerca electrificada jardín de 210 metros con pasto alfombra y tierra de lama roja dos grandes terrazas super soleadas y disfrutables con lindas vistas amplios pasillos que rodean la casa y bodega exterior acceso principal y acceso a cocina con puerta para mascotas pequeñas gran vestíbulo e imponente escalera con detalles de carretera y ventanales sala y comedor muy grandes con mueble empotrado en pared medio baño de visitas con lambrines de madera y placa de lavabo de marco una recámara de visitas grande con vestidor y baño completo cocina super equipada con isla para seis personas con cubiertas de granito importado área de antecomedor con ventana área de lavandería con instalaciones y uno de dos calentadores de agua automáticos cuarto de servicio con baño completo y despensa grande con entrepaños planta alta área de televisión master suite de gran tamaño con vestidor y baño completo dos juniors suites grandes construidas en espejo cada una con su vestidor y baño completo instalación para circuito cerrado de televisión en el interior de la casa el precio de venta es de 11 millones 200 mil pesos mexicanos para más información al 52 1 55 31 22 22 0 8 dale un me gusta si te pareció la propiedad o escríbenos un comentario y te lo agradeceremos muchas gracias por seguirnos